DERCO Center, Aspillaga y Hornauer. Toda la tecnología, el completo equipamiento y la eficiencia es la mezcla perfecta que está en la nueva línea de vehículos 2011 de las prestigiosas marcas y modelos que Aspillaga y Hornauer tiene para ti. Y con posibilidades de financiamiento a mi car. Visite nuestros locales en Viña del Mar y Quillota. DERCO Center, Aspillaga y Hornauer. 35 años de tradición y servicio en la Quinta Región. Ella es Bernardita, cliente de TeBank. Ella disfruta de su vida. Él es Tomás y su vida, bueno, algo distinta. Bernardita tiene tiempo para hacer lo que le gusta porque eligió un banco que no le pone horarios. Tomás muchas veces se pierde cosas importantes por algún trámite. Bernardita llama a cualquier hora su banco y siempre obtiene lo que necesita. Tomás se acostumbró a esperar y esperar. Bernardita valora su tiempo libre. Por eso todas sus operaciones financieras las hace por teléfono o internet. Bernardita es cliente de TeBank. Tomás todavía no. Pero su vida podría cambiar. Próximamente, sigue la historia de Tomás y Bernardita. TeBank, el banco para una vida más simple. Nuevo yogur griego de Danone. El mejor yogur del mundo. Pruébalo. En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago. Solo en Totus. ¡Y no se acumuló! ¡Hay mil millones! ¡Chao, jefe! Ven a disfrutar de las mejores ofertas para este fin de semana. Ven a las Jumbo Ofertas. Y eso tampoco en el chanco. 1.099 pesos al cuarto de kilo con todo medio de pago. Todos los camarones y pescados naturales congelados. Marca Jumbo. 40% de descuento pagando con tarjeta más. Jumbo te da más.